Agradezco a José Luis la amable invitación para poder compartir con ustedes. Entonces, me parece que lo que podemos comentar ahora es algo que está interesante pensarlo en el siguiente punto de vista y a eso que lo invitamos. A diferencia de las diferencias anteriores que han estado principalmente vinculadas con la historia de la escuela. Acabamos a ver si es cierto como lo que sucede cuando la escuela no funciona. O cuando hay gente que no ha pasado por la escuela. O sea, usted quiere volver de otra manera o quiere acceder a ella. Muchas veces a través de mecanismos compensatorios del Estado y muchas veces simplemente a través de la propia iniciativa. Iniciativa individual o iniciativa colectiva. En ese sentido es lo que traigo para compartir con ustedes. ¿Cierto? Que es esta ponencia titulada de cuanto al otro. Iniciativa de educación popular y unidad comparativa de Santiago y de Chile. En un plazo que ustedes generaron bastante amplio. ¿No? De 1856 a 1945. Bueno, partamos por el inicio como suele suceder en un libro lógico. Primera cosa, ¿cierto? Ubicarnos. Chile. Siempre es una buena cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué ponerlo en esa lógica? Ponerlo en esa lógica, la lógica, digamos, de un mapa centrado en los grandes tráficos del siglo XVIII y del siglo XIX. Bueno, principalmente, es un mapa de rutas, un mapa alemán de rutas, y ese mapa de rutas lo que muestra es el tráfico tanto de los elementos materiales como de las ideas. Esto es probablemente asociadas a ella durante el periodo que les estoy comentando, ¿cierto? Los árboles de la ruptura con España de parte de Chile en 1810, ¿cierto? Y la construcción del Estado de la Unión Chileno a lo largo del siglo XIX y el siglo XX. Ese es nuestro punto de partida. Por lo tanto, lo que podríamos entender, entre comillas, como una sociedad periférica, ¿no? Que tiene que construir una educación prácticamente que en su imaginario, por lo menos, ¿cierto? A partir de nada, ¿ya? Indudablemente eso no es así, pero es algo que me parece importante plantear como una primera piedra, ¿ya? Eso nos lleva al inicio. Y lo que voy a mostrarles ahora nos lleva a tiempos bastante más recientes y que de hecho, ¿cierto? No tiene que ver directamente con lo que nosotros vamos a plantear, ¿ya? Lo que ustedes ven es una entrevista, ¿cierto? A un poblador, a un educador popular, de allá por los años 80 del siglo XX, ¿cierto? Y lo que representa es fundamentalmente lo que le sucede, ¿cierto? A alguien que empieza a ofrecer educación, no en un ambiente escolarizado, ¿cierto? Y a ofrecerle educación a unos otros, unos otros que son fundamentalmente adultos, ¿no? Nosotros hablaremos, cuando hablemos acá de educación popular, nos estaremos refiriendo casi, en todos los casos, a la educación popular, los adultos. Si tú le picas a un joven o a una dueña de casa, a mí, el teatro es esto, la música es esto, tiene tantas posibilidades, te contestan, ah, ya, bien, qué bonito, pero no se van a interesar. ¿Cómo aprenden las clases populares? Aprenden haciendo las cosas. Hay dichos que lo reflejan. La universidad es la vida. Se aprende a borrazos, a golpes. Está la cultura popular. Refleja que la gente aprende haciendo las cosas. Entonces, nosotros, lo primero que hacemos es generar una motivación en el sector. Hacemos teatro callejero, hacemos títere, qué sé yo. Generamos una inquietud. Después de eso, invitamos a la gente a un local cerrado y les decimos, bien, el teatro no es esto, sino que hagan teatro. ¿Y cómo se sienten haciendo teatro? Bueno, si se sienten bien, después pueden seguir viniendo acá a hacer más de esta cosa. Es una entrada que tiene que ver con una forma de educación popular y esta forma de educación popular, claro, responde, ¿no es cierto?, a un contexto político y social que es el de un Chile, de un país lastimado por una dictadura, como la dictadura de Miluché, ¿cierto? Y un Chile que, de alguna u otra manera, para los años 80, ya tenía a la mayor parte de su población con algún grado de polarizaciones. El punto es, ahora, retrocedernos, ¿cierto?, e íbamos al siglo XIX para pensar en un Chile en el cual la mayor parte de la población ha pasado después, tanto la población infantil, ¿cierto?, como, por supuesto, también la población adulta. En ese sentido, es que vamos a plantearnos, ¿cierto?, qué es lo que pasa respecto a la educación del mundo adulto en el siglo XIX en China. Y en eso nos vamos a encontrar con el hecho de que existe una oferta educativa, que es una oferta educativa no estatal, es una oferta educativa ya no es una autogestionada en muchos casos, ¿no?, acá vamos a hacer una diferencia, que es una diferencia visible también en los casos comparativos, ¿no?, uno probablemente, ustedes pensando en la realidad histórica de la educación española, para el siglo X seguramente también pueden tener en mente esto, ¿no?, que es la existencia de una oferta de escuelas para, ¿cierto?, y la oferta de una serie de escuelas. Cuando hablamos de artesanos para el siglo XIX estamos pensando en un grupo de trabajadores que tienen una cierta capacidad para sustraer algún tiempo, ¿cierto?, de su vida desde la acción productiva y poder dedicarlo a su autoinstrucción, ¿no? Hay una diferencia entre estas dos formas de oferta educativa, ¿no? La primera, la escuela para artesanos, es ciertamente un tipo de escuela que está pensada, ¿cierto?, desde un agente externo al mundo artesanal, que puede ser la iglesia, que pueden ser partidos políticos, ¿cierto?, etc. Y por otra parte las escuelas de artesanos son aquellas escuelas que se gestan desde las propias colectividades de trabajadores, y, ¿cierto?, uno puede tratar de buscar, ¿cierto?, correlatos con la propia historia nacional y seguramente a ustedes les será, ¿cierto?, relativamente fácil establecer esa vinculación. Lo que me interesa, ¿cierto?, es fundamentalmente pensar, ¿cierto?, que esas escuelas para artesanos, ¿cierto?, han sido en el siglo XIX, y lo van a seguir siendo, ¿cierto?, como en el siglo XX, con distintos públicos, para decirlo de alguna manera, han sido espacios para que grupos interesados en acercarse al mundo popular, ¿cierto?, ofrezcan un tipo de educación. Por ejemplo, ¿cierto?, la masonería, ¿cierto?, la masonería, ¿cierto?, se instala en Chile en los años 40, 50 del siglo XIX y necesita establecerse, ¿cierto?, en un ámbito que es bastante hostil. Chile es una sociedad neocolonial, una sociedad en la que domina la iglesia católica, y, por lo tanto, la masonería, ¿cierto?, tiene que buscar espacios para legitimarse. Un espacio, por ejemplo, va a ser la escuela de la Sociedad de Protectora del Trabajo a mediados del siglo XIX en un lugar muy específico, como es Puerto del Paraíso, que era el lugar de mayor vinculación, digamos, material, ¿cierto?, entre Chile y el franco del mundo. Bueno, luego, con el paso del tiempo, nos encontramos con otro tipo de escuelas que están vinculadas ya a otros grupos, que no son grupos organizados fundamentalmente en un problema de orden religioso, sino que más bien con un problema de cobre, podemos decir, político, ¿no? En los años 60 aparecen las denominadas escuelas de artesanos de la Sociedad de Instrucción Primaria, la Sociedad de Instrucción Primaria es interesante, es una sociedad que se crea por parte de jóvenes, sobre todo de los grupos acomodados de Santiago, y ellos deciden crear escuelas para niños. Esas escuelas todavía existen hasta el día de hoy, muchas de ellas todavía funcionan. Esas escuelas pueden tener un gran éxito, ¿cierto?, y ellos, en el fondo, lo que deciden es, bueno, ya que tenemos escuelas para niños, y las escuelas para niños no funcionan después de las hace tres, cuatro de la tarde, utilicemos esas escuelas, ¿cierto?, y brindemos educación a los adultos. Ahí hay una lógica, diríamos, maximizadora de los recursos disponibles, y que además luego va a empezar a tener un carácter, además, político, porque la mayor parte de la gente de la Sociedad de Instrucción Primaria, esos jóvenes de los años 50 y 60, van a empezar a ser luego los adultos militantes de los partidos políticos liberal y radical, ¿cierto?, los partidos laicos, diríamos, ¿cierto?, en el sistema político chileno, y van a estar interesados en atraer población adulta. Misma cosa que va a pasar con las escuelas nocturnas desde los años 70 y 80. Estos son episodios simplemente, estos son realidades, pero lo que me importa acá es que ustedes, ¿cierto?, noten algo fundamental, y es el hecho de que hay un espacio, que es un espacio en el Estado, no tiene la voluntad, digamos, cuando tiene los recursos, o las dos cosas, ¿cierto?, para efectivamente copar, que es un espacio que además está gestado porque existe una demanda, porque no basta solamente con que uno ofrezca la educación popular, sino que la educación popular tiene que ser algo valorado, grande, ¿no?, y efectivamente esa dialéctica entre oferta y demanda se produce en el Chile, ¿cierto?, de mediados del siglo XIX. Eso explica que haya estas escuelas para artesanos. Del mismo modo que también explica, ¿cierto?, y es interesante avizorarlo, que aparezcan estas escuelas de artesanos, esto es, escuelas en las que los propios artesanos, los propios trabajadores, crean, ¿cierto?, un espacio de aprendizaje. Ahora, es interesante mencionar que los espacios de aprendizaje, tanto los que son para artesanos o de artesanos, ¿cierto?, son espacios que no duplican o no copian, para decirlo de alguna manera, ¿cierto?, el currículum que se les enseña a los niños en la escuela primaria, sino que son una selección de contenidos, una selección de asignaturas. Una de las cosas que es importante considerar es la siguiente, en la medida que se van haciendo reformas políticas en Chile, el derecho a voto en el siglo XIX se va expandiendo. Indudablemente, eso es un elemento fundamentalmente formado, ¿no? La democracia chilena, a los chilenos, en la práctica de las democracias chilenas, tiene los ciertos años de la antigüedad, lo que es un cuento. La democracia chilena, de punto de vista del voto secreto y semejante, data de 1958. Pero, desde el punto de vista formal, en el siglo XIX, ya va desapareciendo una serie de ataduras al voto. Indudablemente, una de las principales se mantiene hasta los años 40 en Chile, que es que no vota la mitad de la población, que son las mujeres. Pero, ¿no es cierto?, un elemento que permitía votar en el siglo XIX, ya avanzado en el siglo XIX, era acreditar una renta o acreditar saber de distribuir. Entonces, ahí está parte importante de las motivaciones de la educación para artesanos y también de la educación de artesanos en la medida que estos grupos pretendían, pensaban, que podían negociar de una manera mejor su condición a través de la educación. Así se crean organizaciones que son prácticamente plataformas políticas promocionarias, como la Sociedad de la Igualdad, del año 1850, o numerosas sociedades artesanos en las que ellos van estableciendo sus autoridades. a través de las escuelas, ¿no es cierto?, con mecanismos que son sumamente interesantes, ¿no?, y que tratan en general, ¿no es cierto?, de estar lado a lado, y eso es lo bonito, digamos, de observar, ¿no es cierto?, la construcción de solidaridad entre los trabajadores, van buscando maneras, ¿no es cierto?, de vincular la educación con el cuidado mutuo a través de formas de ahorro, a través de formas de salud, en un Estado en el cual esas cosas, por supuesto, no están garantizadas ni por lejos, ¿no es cierto?, como es el Estado liberal del siglo XIX. Bueno, ahí tenemos un poco el escenario del siglo XIX, ¿cierto?, sobre ese escenario y también, ¿cierto?, pensando en el escenario del siglo XX, que es lo que vemos en un momento más, ¿cierto?, me parece que es interesante pensar en algunas dimensiones con las cuales uno puede comparar la educación popular, las iniciativas de educación popular surgidas a través de este primer ciclo, 1850, 1880, ¿cierto?, ¿cierto?, versus un segundo ciclo, que es el que vamos a comentar luego, que es básicamente 1900, 1940, ¿no? Hay, por lo menos, tres cosas que me interesaría poder, ¿cierto?, compartir con ustedes en términos de las dimensiones de análisis. Porque, en definitiva, ponen problemas históricos relevantes y porque muestran transiciones respecto a el tipo de escuela popular o de educación popular que uno puede observar a través del tiempo. La primera dimensión comparativa, me parece importante considerarla, es la de la edad. Y esto de la edad, ¿cierto?, estoy pensando fundamentalmente desde el punto de vista tanto de la oferta como de la demanda, ¿no? Vale decir quiénes son verdaderamente aquellos que están considerados como los destinatarios de la educación popular en un escenario y en el otro, en el escenario del siglo XIX y en el escenario del siglo XX. Cuando nosotros veamos un momento más, ¿cierto?, las iniciativas de educación dirigidas hacia el mundo popular en el siglo XX, por de pronto nos vamos a dar cuenta que el destinatario empieza desde el punto de vista de su edad, ¿cierto?, a reducirse, ¿cierto?, y eso es una consecuencia lógica de la manera como se va regulando el trabajo, ¿cierto?, y del aumento de la escolarización, ¿cierto?, porque un artesano en el contexto del siglo XIX, un trabajador en el contexto del siglo XIX, es alguien, por ejemplo, tiene 14 años, ¿cierto?, tiene 15 años. En el contexto del aumento de la escolarización en Chile, en el siglo XX, en los mediados de los 30, los 40, eso ya no es tan evidente, ¿cierto?, ahí ya estamos hablando de una persona, digamos, que está dentro del radio de acción del sistema escolar, o que debiera estar, ¿no?, y lo otro es desde el punto de vista de la edad de quienes ofertan educación popular. y acá hay una cosa que es tremendamente interesante, ¿no?, y que también, de otra manera, creo que lo compromete, o lo puede comprometer ustedes mismos, es el hecho de que hay una constante muy significativa, y es que la educación popular compromete desde temprano, y temprano digo, en 1856, hasta tarde, y tarde que la universidad está al día de hoy, fundamentalmente a grupos juveniles. Si bien hay educadores populares que son, ¿cierto?, en el siglo XIX y después también adultos, sin embargo, ¿cierto?, hay una, diríamos, interfaz entre la propia construcción del conocimiento como profesores, ¿cierto?, como estudiantes universitarios luego, y la transmisión de ese conocimiento y la socialización de ese conocimiento a través de plataformas de educación popular. De ese modo, por ejemplo, en las primeras experiencias que les he comentado, había efectivamente personas que podríamos catalogar, entre comillas, de jóvenes, si bien la categoría de junio nocturno, ¿cierto?, es probablemente bastante más visible en el siglo XX que en el siglo XIX. Y, del mismo modo, ¿cierto?, en las propias experiencias que comentaremos luego acerca del siglo XX, nos encontramos también por, nuevamente, la presencia de la juventud, ¿cierto?, para decirlo de alguna manera, ¿cierto?, en la educación popular se ejecuta algo que es sumamente interesante y que es, ¿cierto?, la lectura virtuosa de la transmisión intergeneracional, que usualmente se entiende como una transmisión que va desde el antiguo a lo nuevo, pero que en la educación popular, ¿cierto?, se revierte, ¿cierto?, y son los jóvenes los que le enseñan a los adultos, aunque indudablemente, nosotros sabemos que los procesos de aprendizaje no son unidireccionales, ¿cierto?, pero quiero simplemente relevar eso. Quiero relevar un segundo elemento comparativo que es interesante también porque habla sobre los aspectos políticos de la educación popular. La educación popular, ¿cierto?, puede definirse por una mayor o por una menor cercanía con las políticas del Estado. En principio, la educación popular, ¿cierto?, y ahí hay una gran discusión en la historiografía, ¿cierto?, supuestamente está al margen de la oferta del Estado, ¿cierto?, pero muchas veces las formas prácticas de educación popular, por ejemplo, las escuelas de y para artesanos, buscaron el apoyo del Estado, buscaron, ¿cierto?, por ejemplo, subvenciones, ¿cierto?, buscaron apoyo económico, ¿cierto?, muchas veces trataron de acercar su enseñanza a lo que se enseñaba en el currículum oficial, ¿cierto?, es por lo tanto un juego en el cual nosotros notamos que hay momentos de mayor cercanía y momentos de mayor lejanía con respecto al Estado, ¿cierto?, hay momentos en los cuales la educación popular se comprende como una fuerza colaboradora de la visión de la educación del Estado y hay momentos en los cuales la educación popular se entiende como totalmente antagónica respecto a la oferta de la educación del Estado. Ese es un punto también importante para considerar y para que, de una u otra manera, ustedes mismos, ¿cierto?, ustedes mismos puedan hacer alguna reflexión sobre ello. Me cuesta, ¿cierto?, imaginar en principio que problemas tales como las migraciones, ¿ya?, no sean un foco de, en el caso de Roja, ¿cierto?, no sean un foco de conflicto desde el punto de vista de cómo integrar a esas poblaciones, al sistema escolar y cómo efectivamente, ¿no es cierto?, ahí puede suceder, digamos, iniciativas que son de orden no estatal, ¿verdad?, y que podrían ser de cierta manera homologables al problema de la educación popular. Hay un problema, entonces, pues, que fue un asunto relacionado con el Estado. Y lo tercero, que ciertamente no deja de ser menor, son las influencias y las vinculaciones por finales, ¿verdad? ¿Para qué educar, ¿cierto?, a adultos a mediados del siglo XIX, ¿para qué educarlos en el contexto de 1920, o para qué educarlos en un contexto, por ejemplo, como el de el sistema neoliberal, ¿no? Son, obviamente, doctrinas, son propósitos distintos. de otra manera, lo que se quiere en un tipo de educación popular es promover, por ejemplo, la integración de los que se educan, ¿cierto?, a un sistema productivo X, ¿verdad?, o promover que esos sujetos, ¿no es cierto?, sean actores del sistema desde el punto de vista político, ¿cierto?, desde el punto de vista de la ciudadanía, ¿qué se llama? Desde el punto de vista, ¿cierto?, se puede pensar al contrario, que la educación popular debe tener el propósito de minar, ¿cierto?, de dinamitar, digamos, la integración de un determinado grupo de población a un sistema. En los tiempos, por ejemplo, de los años 20, en los que la educación anarquista, ¿cierto?, tenía mucha fuerza, simplemente, en Chile, ¿verdad?, bueno, ahí, efectivamente, hay una oferta de la educación popular que tiene que ver con construir una educación paralela, ¿cierto?, a la educación estatal, y que no apunta solamente al ámbito de la educación como un tema de transmisión cultural, sino que apunta a una dimensión muchísimo más amplia, ¿no? En ese entendido es que es interesante pensar que en este primer ciclo que nosotros comentábamos, ¿verdad?, hay algunos puntos que no voy a tratar de avanzar relativamente rápido, esto, porque me interesa llegar al siglo XX, ¿cierto?, pero hay algunos puntos que son interesantes de acuerdo a estas matrices, digamos, comparativas que hemos señalado. ¿Uno?, por supuesto, un punto que tiene que ver con lo que denunciaríamos las influencias doctrinales, ¿cierto?, los que se educan a sí mismos en el siglo XIX, se educan para algo, ¿no?, y se educan porque tienen una concepción o una autoconcepción, piensan que son algo o piensan que quieren llegar a ser algo, ¿qué es lo que quieren llegar a ser?, ¿cierto?, quieren llegar a ser o quieren reforzar su carácter de obreros o apuntarios, quieren despegarse de ellos, ¿no?, quieren que la reeducación les permita romper, ¿cierto?, con la identificación y ser parte del mundo popular o, al contrario, quieren reforzar esa identificación. Es un tema, ¿cierto?, significativo. Misma cosa que, por ejemplo, aquella reeducación de grupos artesanales, aquella reeducación de grupos de trabajadores que, optando, por ejemplo, ¿cierto?, principalmente por la integración, ¿verdad?, entienden que educarse a sí mismos es una suerte, ¿cierto?, de autoinmunización, una suerte de regeneración frente a todo aquello que tiene que ver con la construcción de su identidad desde afuera, son alcohólicos, los trabajadores son flojos, los trabajadores son peligrosos, los trabajadores son esto y lo otro, ¿cierto?, esa construcción desde afuera es un objetivo, ¿cierto?, de una otra manera en cierta educación popular son combatidos y se trata de demostrar todo lo contrario, ¿no?, demostrar que los trabajadores pueden ser apahorrativos, que pueden ser comedidos en sus expresiones políticas, etc., etc., ¿no?, que pueden producir relaciones con los partidos políticos, con los partidos políticos estándar, si lo escriben liberales, conservadores, o después, cosa muy interesante, con los partidos políticos de una índole, digamos, más populista, socialistas, comunistas, anarquistas, etc., y finalmente, que, como lo decíamos hace un rato, un sector puede construir relaciones ya sea de cooperación o ya sea de conflicto con el Estado. Ese perfil que hemos visto en un sector por respecto a la educación de los trabajadores, la educación en un sector popular para el siglo XIX, indudablemente, es un perfil en el cual los elementos de conflicto social están presentes. Sin embargo, no están presentes con tanta fuerza como uno probablemente lo va a poder notar a propósito ya del traspaso desde el siglo XIX, en el siglo XX. En ese traspaso que significa en el caso chileno de todas las sociedades neocoloniales en general donde se ha dominado como la cuestión social, o sea, todo el proceso crítico relacionado con la modernización capitalista, en ese contexto la educación cobra un nuevo sentido y es interesante apreciar por lo tanto que se va a empezar a levantar una demanda respecto a la educación para que cumpla con ciertas tareas que ya no tienen que ver simplemente con la civilización o la barbarie del siglo XIX, sino que tienen que ver ahora con cosas mucho más complejas. La cita que ustedes están viendo es una cita que apunta ya a una realidad propia del 20. Es una realidad en la que ya se ha conceptualizado y esto es importante de manera global las tareas de la educación como tareas en las cuales los propios sujetos tienen que estar involucrados. Estamos hablando en el fondo de la expansión del concepto de educación activa, sobre todo del concepto de escuela nueva en las manifestaciones hacia el mundo adulto. Quien escribe lo que ustedes están viendo ahí es un educador chileno llamado Darío Sález. Este es un texto del año 1913. Este texto del año 1913 simplemente para que lo tengan como referencia Chile en 1910 está celebrando el centenario de su independencia. Estas fechas siempre son como para evaluar lo que pasa con el país. Se está evaluando el sistema educacional y este hombre este pedagogo que es Darío Salas que ha estudiado con John Dewey en los Estados Unidos lo que hace es tomar toda esta reflexión y llevarla al caso de la educación popular que nuevamente se entiende básicamente como educación del adulto. Y lo que dice Darío Salas es que en lo que se refiere a ser al adulto necesitan hoy las instituciones educadoras como bien lo dice el BIRU dar la preparación necesaria para mantenerse plástico adaptable a un medio social económico e intelectual en constante transformación necesitan ayudar al obrero a interpretar a interpretar o sea efectivamente en una situación de orden más activo interpretar el significado social e intelectual del trabajo que lo ocupa significado que las necesidades de la industria y el perfeccionamiento de la maquinaria a sustituir el trabajo de una completa por el trabajo fraccional han dejado fuera de su alcance en el fondo la educación popular de la educación del adulto ha pasado a ser algo tremendamente más complejo y más demandante ¿cierto? es la lectura que se hace desde los Estados Unidos ¿ya? y que ustedes imaginarán que en un país ¿cierto? como Chile tiene obviamente bastante más elementos demandantes ¿no? como les comentábamos esto de soltar en el Dario Salas sobre la educación muscular en el año 1913 el escenario por ende de el inicio del siglo XX en lo que se refiere la educación popular es un escenario montado sobre una crisis ¿cierto? que algunos de hecho van a atribuir como responsabilidad a la propia educación popular los grupos más conservadores van a decir si es que ahora nos encontramos frente a una demanda social ¿cierto? que es muy fuerte que está organizada en sindicatos y semejantes es porque se pidió la educación popular la educación popular que ha hecho es politizar a la población ¿cierto? a la población popular a los trabajadores y en esa lógica se piensa que ¿cierto? que es una una especie de consecuencia ¿ya? ahora más allá de lo justo o no justo de esa de esa afirmación ¿cierto? a nosotros medio que nos interesa es el poner ¿cierto? nuevamente a la educación popular ahora en el escenario del siglo XX de que sí Dios ¿cierto? llegados probablemente del siglo XX para apreciar algunas continuidades y para aumentar también algunas diferencias ¿no? y en ese sentido creo que alguna de las de los elementos que nosotros hemos señalado como dimensiones ¿cierto? comparativas van a mostrar efectivamente su continuidad o al contrario van a mostrar su diferencia ¿no? en algunos episodios de iniciativas de educación popular del siglo XX por ejemplo nos encontramos con algo sumamente interesante en los años 20 especialmente en la década de 1920 a través de prácticamente todo Chile fueron apareciendo las denominadas escuelas federales racionalistas estas eran escuelas que eran creadas por grupos de trabajadores y que en general podríamos catalogar con escuelas que estaban inspiradas fundamentalmente en la doctrina pedagógica de Francisco Ferrer Guárbaro en el fondo ¿cierto? y con la lectura individualmente de muchos otros autores se habla que estas escuelas eran la expresión pedagógica y organizativa de la propuesta arasquista en la educación ¿no? para que lo tengan como un elemento de contexto la educación obligatoria en Chile es de 1920 la educación primaria ¿no? la educación primaria en 1920 se estableció una obligatoriedad de cuatro años ¿cierto? recién en 1920 hay que pensar por ejemplo que en Argentina se estableció la obligatoriedad de la educación primaria en mediados de la década de 1980 ¿cierto? para tener un poco la perspectiva en ese contexto ¿cierto? es que efectivamente los grupos de trabajadores que tenían una perspectiva más radical ¿cierto? sobre la oferta del Estado y que claramente sospechaban sobre ella ¿cierto? fueron construyendo sus propias escuelas y estas escuelas y esto es importante ¿cierto? no eran escuelas solamente para adultos sino que eran escuelas también para niños ¿cierto? lo que trataron de hacer las escuelas federales nacionalistas fue dar un tipo de educación que se entendía como educación laica educación ¿cierto? antipatriótica en el sentido más clásico del término o si usted lo cree así educación ¿cierto? como bonita como vemos los valores clásicos del ranquismo del siglo XX ¿cierto? etc. ¿no? estas escuelas federales nacionalistas no tuvieron apoyo del Estado al contrario el Estado básicamente las recibió ¿cierto? y estas escuelas no lograron proyectarse desde el punto de vista de su existencia más allá de la década de 1930 ¿ya? pero nos hablan claramente de que la educación popular ¿cierto? es consistente en su forma con su contexto histórico ¿cierto? contra las escuelas que hemos visto del siglo XIX que eran escuelas que de hecho muchas recibían su elección fiscal estas son tipos de escuelas que realmente se están mostrando los niveles de conflictividad que puede significar la educación popular ¿no? un segundo tipo de escolarización digamos alternativa ¿cierto? ahora dirigida a la población adulta ciertamente y también con algunos con algunas digamos extensiones al mundo infantil juvenil tiene que ver con una iniciativa de los años 20 ¿no? y esto normalmente apunta hacia lo que comentábamos que era el tema de las edades hace mediados del siglo XIX cuando aparecían ¿no es cierto? las escuelas que hemos comentado hace un rato atrás hacia el siglo XIX no existía algo así como una conciencia diríamos de los grupos estudiantiles que estuviera marcada por una especie de mesianismo ¿no es cierto? en términos de cambio social ¿no es cierto? en el Chile y en la América Latina de los años 20 se ha producido una reforma universitaria a partir de 1918 y esa reforma universitaria impulsa a los grupos estudiantiles es a pensar que pueden ser gestores del cambio ¿cierto? no solamente intelectual sino que del cambio social y político y una de las cosas que sucede en casi toda América Latina es que empiezan a aparecer las denominadas universidades populares en Perú aparece ¿no es cierto? la universidad popular González Prada ¿no es cierto? en Chile aparece la universidad popular la TAPE generalmente estos son antiguos líderes o profesores universitarios aliados ¿no? y las universidades populares el objetivo que tienen ¿no es cierto? es romper el aislamiento entre la universidad elegida básicamente hacia los sectores medio y altos y por otra parte el mundo ¿cierto? del trabajo ¿no es cierto? las universidades populares no cuentan en general tampoco con el respaldo ni de las instituciones de las cuales salen en el caso de la universidad popular en la TAPE es la universidad de Chile ni con el respaldo del Estado ¿no es cierto? y lo que sí demuestran y es interesante mencionarlo es ¿cierto? como un actor en este caso la juventud ¿cierto? juventud fundamentalmente de clases medias ¿cierto? se identifica con el cambio social ¿cierto? y entiende que parte importante de su propio proceso de formación tiene que ver con colaborar con los procesos de formación de otros eso instala un elemento identitario en la juventud universitaria chilena que de hecho se va a mantener a través del tiempo y de uno a otro uno también nos invita a nosotros ¿cierto? a pensar si ese es un elemento que forma parte de la identidad universitaria no sé de los jóvenes españoles o no no tengo no tengo claro ¿cierto? y por último ¿cierto? simplemente para tenerlo en cuenta y para ver la prolongación digamos o la deriva en términos si ustedes creen verticales de esta necesidad de educar al otro están las escuelas nocturnas y populares de los liceos los liceos las escuelas secundarias chilenas ¿cierto? donde estudian jóvenes que van desde los para los años 40 desde los 12 hasta los 18 años estos liceos también crean sus mejores escuelas donde jóvenes ni siquiera universitarios sino que jóvenes estudiantes secundarios también ¿cierto? buscan educar a los vecinos al mundo popular muchas veces incluso sus propios padres ¿cierto? eh ¿qué es lo que se ha construido ahí nuevamente? ¿cierto? una propuesta que es la que el aprendizaje ¿cierto? o la propia formación tiene que ver con el formar a otros ¿no? todas estas experiencias de educación popular en definitiva ¿cierto? nos ofrecen con casi un siglo matices sumamente interesantes respecto a los factores que hemos comentado que da ¿cierto? orientaciones desde el punto de vista programático y finalmente ¿cierto? la información con el Estado y de una u otra manera ¿cierto? también nos ofrecen un piso para reflexionar sobre las instancias en que nuestras propias y contemporáneas expresiones de educación ¿cierto? y de interacción de los estudiantes con la sociedad serbatera muchas gracias aplausos 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 aplausos